y hoy en nuestro segmento de cocina estaremos junto a Alexandra Riveros y les vamos a enseñar a hacer un exquisito pastel de reineta al horno preste mucha atención a la siguiente nota hola claudio cómo estás bienvenido nuevamente a mi cocina hoy les voy a enseñar a hacer una receta que me hacían a mí cuando era chica cuando era un poco mañosa con el pescado vamos a hacer un pastel de reineta dicen por ahí que no se le debe agregar queso al pescado pero bueno acá vamos a comprobar lo contrario vamos por los ingredientes para esta receta vamos a necesitar dos filetes de reineta tomate cebolla puede ser morada puede ser blanca la que tengan queso mantecoso dos papas medianas orégano sal y pimienta ya tengo mis papas peladas los tomates también están pelados y la cebolla sin cáscara y lo primero que tengo que hacer es con un cuchillo bien filoso vamos a cortar la papa en rebanaditas que sean delgadas para que se puedan cocinar y lo mismo con los tomates y la cebolla cebolla en aros así que vamos con eso primero aquí se puede ver que están bien delgaditos y ahora vamos a hacer lo mismo con la otra papa ahora con el tomate lo mismo estas pueden ser un poco más gruesas lo que vamos a hacer es hacer una especie de lasaña en una fuente entonces vamos a ir intercalando las láminas de tomate las de papas las de queso las de cebolla y las de pescado ahora vamos con la cebolla ahora tenemos que o rebanar el queso o rallarlo así que vamos con eso tengo mi queso como es mantecoso un poco blandito pero lo vamos rayando con mucho cuidado esto va a ser que no sea más fácil de distribuir en la fuente pero la verdad es que si lo rebanan también puede servir perfectamente ahora que tengo todo rebanado rayado y listo tengo una fuente en este caso es una fuente de vidrio puede ser de cerámica de lata que es de tamaño mediano lo que voy a hacer primero es ponerle un poquito de aceite de oliva es apenas apenas una gotita porque esto va a estar tan jugoso que no va a pasar nada pero es más que nada para que se alcanza a durar un poquito tengo aquí esto vamos a hacerle una pequeña cama de cebolla ahora vamos a poner nuestro filete de pescado la reineta es grande estos filetes de reineta son grandes entonces igual nos podemos ayudar un poco de las manos para desmenuzarlo un poco y ir acomodando entonces ahora lo que voy a hacer es ponerle papitas no sal un poco de sal un poco de orégano un toque de pimienta ahora sí vamos con las papitas las papitas se las vamos a distribuir de esta forma entonces con los jugos de la cebolla y del pescado vamos a cocinar nuestra papa no hace falta que esté precocida antes porque porque la cortamos bien finita entonces la vamos a poner así ahora le vamos a poner otro poco más de sal nuestro quesito lo bueno de que uno lo raye o lo tenga en un lado esto es más fácil de distribuir ahora vamos con el tomate y volvemos a repetir y se va formando como una especie de lasaña o pastel ustedes tienen que decirle a los niños siempre que coman algo con pescado tienen que masticar bien y con cuidado es súper importante que mastiquen para no tener una espinita ahí atorado ya un poco de sal vamos con el queso el tomate me gusta pelarlo porque la verdad es que no me gusta mucho la textura de la piel que se separa cuando estoy comiendo tomate cocido así que eso ya es a gusto del consumidor si ustedes lo quieren dejar con piel no hay problema acá también vamos a poner un poquito de sal un poquito de sal y pimienta y nos vamos a ir al horno bueno el horno va a estar precalentado a fuego máximo y así quedó ahora vamos al horno cubrí mi fuente con un pedazo de papel aluminio esto va a hacer que el vapor el calor se concentre para que se cocine todo bien y ya después cuando esté listo vamos a destapar para que se dore el quesito entonces aquí tengo mi horno lo puse a temperatura máxima con convección si ustedes no tienen con convección traten que sea el calor por arriba y por abajo y le di un tiempo máximo y ahora lo vamos a dejar cocinar hasta que las papas y el pescado esté listo esto va a ser aproximadamente una media hora 40 minutos así que nos vemos en ese tiempo y como sé que está listo porque al enterrar un cuchillo traspasa la papa ok entonces ahora solamente queda dejar que se dore un poco entonces lo puedo dejar así destapado un poquito más o puedo cambiar la función del horno hay varios hornos en los que ustedes pueden poner el calor solo arriba que es lo que voy a hacer yo ahí lo puse de calor solo arriba entonces para dorar la parte de arriba y ya estaríamos listos bueno claudia acá estamos listos mira qué rica se ve este pastel parece una lasaña un pastel tiene capas de tomate cebolla queso papa la reineta tiene un aroma increíble y la verdad es que ya me dio hambre así que a ver si se animan en la casa también a preparar esta misma receta es súper fácil son pocos ingredientes y queda muy rico nos vemos pronto chao y y y ¡Gracias!